Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más. Recuerden, aparte de las mamadas que vamos a decir aquí, de eso se trata, ¿sí o no, picho Macario? De decir unas mamadas a veces. Viejón. De entrada un saludo pa' la banda acá, aunque, que, ¿por qué andas desmadrando? Ya sé, estoy rompiendo el estudio, güey, qué pedo. Así, vámonos. Así comienza este programa. No hay como diecisiete cabrones aquí, ni un pendejo se ha comido a decir, mira, deja ayudar a este pobre cabrón, güey, a resolverlos. No sé producción para ayudar, producción, producción. Y ¿sabes qué, güey? Que me cuesta trabajo entender por qué no. Si en cuanto llegué, ni siquiera me habían saludado cuando ya me estaban ofreciendo una llave para fumar mota. Y digo, ¿por qué esta bola de marihuanos no podrán estar corriendo? Eso es lo que está fallando aquí. Bueno, como podrán ver y ya podrán escuchar. Ahora sí, ya está el despedazo de lujo, chingado. Macario Brujo, aplausos. Muchísimas gracias. Agüita pa' la seca. ¿Qué pedo, mi mamá? ¿Cómo ves la bella Zacatecas? La vecina república de Zacatecas, güey. ¿Qué pendejos están, verga? No mames, ¿qué, güey? Pues sabía yo que estaba el festival. Sí tenía, sí tenía idea. Pero no sabía qué tan bonito. Arman el festival, está precioso. Y me dices que hoy está leve, cabrón. Sí, o sea, no hoy. Este festival en comparación. Estarán de acuerdo conmigo que el chile está bien culero el festival. O sea, bueno, a ver, ha habido mejores, mucho mejores. Y sí se pasaron un poquito de verga este año. Pero, pues, es lo que hay, güey. Cabrón, pero no me... O es que si todavía lo hacen más, verga, es una mamada, güey. Está muy bonito, güey. Es que, fíjate, de entrada, los paisajes de Zacatecas, el atardecer... La vista está bien, güey. La vista está de chinga, tu madre, cabrón. Tú estás viendo como magia para arriba, pero de repente llega un momento que estás viendo magia para arriba, magia para el medio y magia para abajo. Gente cantando en los balcones y luego abajo la artesanía. ¿No te pasó, por ejemplo, lo que te pasa con las drogas cuando andas bien muchoso, güey? Ajá. Y dices, esta madre está sabiendo a todísima madre, pero son las drogas, güey. ¿No andabas en drogas y dijiste, güey, está bien verga la ciudad y quizá haya una ayudita y de algo, no? Mira, te voy a decir algo. Las primeras drogas me las dieron llegando a este programa los 17 cabrones que no podían arreglar este pedo. Eso. Eso. Me entiendo. Los mismos drogadictos están opinando acerca de la situación, están diciendo por eso, caos, nos estamos drogando y a nosotros drogados nos vale verga. No es que no podamos, pero nos vale verga, dijeron toda la palomilla de pinches, este. ¿De dónde consigues gente tan profesional, mi Dios? Abajo de las piedras, dijeron hace rato, el pedo es encontrar la piedra, güey. Ok, ok, ok. Pero, pues, en Zacatecas hay un chingo de piedras, güey, entonces no es tan difícil. Solamente que sí es justo, hay un chingo de piedras, güey. Pero, güey, a ver, hablando de piedras, hablando de festivales y hablando de las mamás que estamos diciendo ahorita en Camerino con los maquillistas, el hecho de hacer comedia, güey, tu comedia, tu tipo de comedia no es cualquier comedia, es decir, tú no tienes filtros para nada, güey, a la verga. Y está bien chido, porque luego hay gente que matiza demasiado y ahí como que se pierde, güey. Pero también estamos en una época de puro pinche y correctito, que ningún chilele se embona, güey. ¿Cómo? O sea, no sé si sería lidiar la palabra, güey, pero ¿cómo lidias tú con este pedo, güey? Porque tú vives de esto, estás dentro de la industria, pero luego tu comedia es muy, no sé, censurable, güey. ¿Qué pedo, güey, con eso? ¿Cómo lo ve Macario, güey, desde allá? Es bien desde donde yo estoy parado, te das cuenta, la doble moral y la ningunés de los censuradores, que lo que se me hace bien triste es que los, donde hay más censura es dentro de los mismos comediantes, ¿ok? Ahí te va, es bien vil y vi el puto lo que hacen, porque censuran a güeyes que son más nuevos. Ok. Simón, me los agarran en el open mic, me los agarran cuando están más morros o me los agarran en la pendeja, cuando están vulnerables. Ok. Vámonos con calmita, entendiendo, para ver lo pinche naco de lo que está haciendo toda esa bola de pendejos. Me decía uno de estos, ¿por qué vienes tan enojado? Porque los vivo diario, justo ese tema, güey, lo vivo diario. Lo padeces, ¿no? Lo padezco, güey, y me caga la verga que sean tan viles. Explico con calma. A ver. A un cabrón como tu servilleta, como el tío Robert, como el cojo, toda esa bola no se les van a ir nunca jamás en la pinche vida, a menos que estén vulnerables. Explícome el caso tío Robert, cuando esta morra dice que tal y tal y tal, la pinche banda se le está yendo las mazotas en Twitter al tío Robert, está vulnerable, y ahí empieza a atacar la misma comediantiza y estandoperiza. ¿Por qué no lo habías atacado nunca antes al tío Robert? ¿Por qué lo estás atacando? Cuando estaba vulnerable, güey. ¿Por qué atacas a los que están en open mic, que vienen llegando, y esto, ¿sabes qué es? No se llama censura, como lo están llamando, no es cultura y no es cuidado de la sociedad, se llama bullying. Lo que está haciendo esa raza es me agarro al nuevo de pendejo, como yo ya voy en tercero de primaria, y después de un vergo de años no he pasado de tercero de primaria, y me empieza a frustrar que no paso de tercero de primaria, cabrón. ¿Te lo digo desde acá? De primero. Chingualos de primero, güey. Pinche bola de fósiles de mierda, chingando a la sangre nueva, que traen con qué, que traen talento, y eso es ser mierdas, güey. Oye, güey, a ti te tocó, pues al chile, coachear a mucha banda old school, quizá, o sea, estas, pues no sé, generaciones o primeras generaciones old school del stand-up en México, a ti te tocó coachear a muchos de estos vatos, morras y etcétera. ¿Cómo los ves ahorita, güey? Justo en, en, hasta la comedia, la comedia ha evolucionado y, y también cambia y muta y hace híbridos ahí bien cagados y muy extraños, güey. Pero no será más de lo mismo, güey, o sea, la comedia se agarra de, de, de lo que está pasando, güey, ¿no? ¿Sabes qué? Hay constantes y me llaman un chingo la atención, te la voy a platicar cómo fue. En Virjol había un open mic, Virjol en la Ciudad de México fue el primer open mic de stand-up. ¿A dónde vas, güey? Sí, dale, aquí, nomás me va a subir un poquito de este. Ah, ok, ok. Ajá, en Virjol, primer de stand-up. Fíjate, Diego tiene que hacer todo, tiene 20 cabrones aquí y él tiene que hacer todo. No dice, no dice, no dice, no dice. Sí, estoy viendo aquí el monitor que no vale ver, güey, y veo todo. Este cabrón es la mera verga, ahorita acabando el programa te vamos a coger entre todos. Padre, pero, ¿pero te la rasuraste? No, claro que no. Eso, eso es lo que me preocupaba, el pelo no se siente. Natural, ¿cómo va el pelo, güey? Sí, no se hace como velcro. Pero, oye, güey, mira, estaba el open mic en Virjol y se empieza a mafiar cuando empieza a tener éxito. Ok. Cuando las cosas tienen éxito se amafían irremediablemente. Se amafía el open mic de Virjol y empieza un incipiente open mic en Woco que no está mafiado y no está teniendo éxito y nadie lo pela, güey. La casa de tu servidor estaba a tracito de Woco y había veces que Luis, el dueño de Woco, me decía hay clientes para echarse una comida, vente. Y para mí era caminar dos cuadras y echar chistes, ¿va? Cuando empieza a tener éxito Woco se vuelve a mafiar el open mic. El open mic de Woco surge como respuesta ante la mafia del open mic de Virjol. Sobres. Y era como esta alternativa. Era la alternativa, era ya estamos sacados de pedo de esa mafia, ya no queremos mafia. Y cuando estos pegan se vuelve otra mafia. ¿A dónde voy? Que con la misma raza que va creciendo, güey, me he dado cuenta que así es y que así somos los humanos y así va a pasar siempre es. Va saliendo raza alternativa, cabrón. Cuando esta raza alternativa rifa, se vuelve en mafia. Dijera Peter Pan, nunca crezcas porque si creces te vuelves pirata. Ok. El éxito es cabrón y como venimos de no tener nada, güey, y venimos de ser gentes antisociales. Somos el sociópata jodido el buleado. Y de repente tienes fama y éxito, dices no quiero que nadie me lo robe. Y entonces dejas de ser el pirata que va a la aventura por el tesoro. En cuanto, cala es lo que voy a decir, en cuanto eres el pirata que encontró el tesoro, dejas de ser el pirata aventurero. Te haces el pirata mierda. Oye, no será este pedo, perdón, que te interrumpa, güey, es que traigo un chingo de días y está bien verga, güey. O sea, de entrada, güey, o sea, parafraseando a Peter Pan de nunca crezcas porque te conviertes en pirata, güey. O sea, este pedo de mantenerlo aquí abajo, güey. Ajá. Luego, contrastando, güey, o sea, este pedo, güey, de ten cuidado con lo que deseas porque se puede convertir en realidad, güey. Exacto. Y el placer está en el deseo, pues. O sea, el desear las cosas, el querer tener las cosas, ahí es donde está un chingo de placer el desearlo. Y luego porque cuando lo tienes es un pedo. Y luego juntado, güey, con este pedo de, a ver, ¿qué construyes, quién eres, con qué te identificas? Pero sin perder de radar acá el Peter Pan, güey, el sin crecer porque creo que también habrá que definir el éxito entonces, güey. Te voy a poner un ejemplo bien verga, güey. Oscar Burgos. Ajá. Es lo contrario, cabrón. Y me voy a ir, por ejemplo, hablando de piratas a un Jack Sparrow. Ok. Jack Sparrow encuentra el tesoro, encuentra la brújula, encuentra lo que quieras, pero lo vuelve a perder. Cada película empieza y que Jack Sparrow ya está en jauja y dices, ¿cómo otra vez valió verga, cabrón? Y otra vez estás para chingar a tu madre, Jack Sparrow. ¿Cómo? ¿En qué momento? Esos son los vergas, güey. Explico en chinga, cabrón. Te voy a decir un Jack Sparrow de la vida real. Mi amigo El Come Piedras en Paz, descansé, güey. En el, hace 20 años, hace 26 años, ganó como 6, 7 millones de varos. Ok. Porque diseña unas tarjetas para Hallmark de felicitaciones. Ok. Gana la lana, cabrón, que en aquel tiempo era un vergo de lana y además éramos veinteañeros. Imagínate ser un veinteañero que tiene en sus manos 7 millones de varos, ¿va? Verga, te vuelves loco, ¿no? Y ¿sabes qué hizo El Come Piedras? Los 7 millones de varos los puso a disposición de la fiesta y nos dijo a los compas hasta que el último peso se gaste en putas y alcohol, vergas. O sea, es mamón, güey. No se quedó para un suéter, carnal. Esos son los piratas, vergas, güey. Disfrutar mientras hay ahí. Y vámonos a la verga. La lana es para compartir, para enfiestar, para vivir. La lana es para gastar, güey. No para atesorar, cabrón. Y entonces se gasta la lana y es otra vez vamos por la aventura. Ya no tenemos lana, banda. Ahora vamos a hacer un grupo de rock y triunfa. Cálate lo que te estoy diciendo. Este programa, cabrón, quien lo pueda valorar, no mamen. Triunfa en la música, güey. Armando iba a la par de Natalia Lafourcado. Y lo que te estoy diciendo, verga. Eran los dos proyectos de la disquera Chidocao, la máquina vieja que era el grupo de Armando y Natalia Lafourcade. Están tocando en conciertos exas para miles de personas. Ok. Está teniendo la fama Armando y llega un güey de la disquera y le dice, tenemos un pedo contigo. De cada concierto sales hasta la verga de pedo y drogado. Si tú te vuelves a empedar o a drogar, vamos a tener que rescindir tu contrato. Y cálate lo que hizo. Dijo, de una vez rescíndalo, como se diga, métanselo por el fundillo, porque yo quiero ser rockstar para empedarme y drogarme. No sean pendejos. ¿Para qué quisiera ser rockstar? Si no lo puedo hacer. Si no puedo echar desmadre, güey. Y otra vez se perdió el tesoro. Y otra vez empieza, ¿sabes? Oscar Burgos ha perdido el tesoro varias veces, cabrón. Oscar Burgos ha tenido grandes personajes que ya no existen, que son. Y Oscar Burgos es un pirata que dice, órale, muchachos, se perdió el tesoro, no hay pedo. A la aventura otra vez, güey. Y digo, está chida la filosofía pirata, está raro, ¿no? Que pirata, pero está chida, o sea, puedo entender este pedo hablando de reencontrarse, güey, o vaya, o de buscar la manera de que las cosas funcionen y que te den esa definición que tú tengas de éxito, güey. Porque también me queda bien claro que las partimos de definiciones, güey, de que tengamos claro qué significa cada pinche cosa para poder encontrarla. Pero contigo, por ejemplo, y hablando justamente de tu comedia, me queda claro que luego hay cosas con las que uno conecta y con las que no. El no tener filtros ayuda a conectar un chingo, pero ayuda a conectar un chingo justo con los que son un poco similares a ti, por así decirlo. Inclusive hablando de cosas que uno conecta y con lo que te identificas al no tener filtros, estaba escuchando el podcast y saluditos a la bandita de Smokas con el Pancho y con Ricardo. Que pinche pedazo de plática se aventaron a la verga, güey. Y estuvo muy buena porque hablaron y desde un pinche viaje astral y los hongos y los veintes que te caen de repente cuando usas ciertas herramientas para... En un estado de conciencia alterada, por no decir andar hasta el rifle. Pero conectas, güey, cabrón. Hasta lloré, güey. Escuché de nada, sí, es cierto, güey. Porque hay cosas con las que conectas, güey. El tipo de comedia que tú tienes y lo que platicábamos hace ratito antes de entrar a cuadro, güey, es justamente eso, güey. Rebuscar el tesoro, hacer una búsqueda nuevamente para encontrar ese pinche auge, pum, pum, explotar lo que valga, verga. Y luego, ¿qué sigue? ¿Va por ahí el pedo? ¿Sabes qué? Yo creo que yo me he hecho adicto en más perder el tesoro que en encontrarlo, cabrón. Ok, ok. Me he hecho muy adicto en arriesgar el tesoro. En esto que tú dices, como la imagen del éxito desde donde yo la puedo entender, cabrón. Yo creo que el éxito, el único éxito en esta vida, el único éxito en esta vida es estar vivo. Cualquier otra cosa que no quiera decir estar vivo no es éxito. Porque mucha lana, cabrón, vale o verga, no te la vas a llevar, hijo de la verga. No, o sea, te vas a morir tarde o temprano. Lanas, números, seguidores en Facebook, famas, pum, 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 pum. Eso no se llama éxito para ni verga. El éxito... Para otros sí, güey. Pero es que creo yo, perdón que te interrumpa, güey. O sea, justamente llegar a esa pinche deconstrucción. Porque somos una programación que nos mete en todo el perro mundo, güey. Y llegar a esa deconstrucción y decir, verga, o sea, realmente necesito este pedo. No, pero luego estás inmerso y el pinche sentido de validación pendejo de los demás es lo que nos hace ir como la pinche corriente, ¿no? Es comprarte ideas falsas. El pensar, decir, yo sé que no soy feliz. Quisiera ser feliz. Y me dijeron que para ser feliz... Exacto. Necesitaría llegar a esos lugares. Me dijeron. Me dijeron. El pedo que nos compramos eso, cuando llegas, dices, ¿qué pedo? Cabrón. La mamada, por ejemplo, a mi Jim Carrey, que dice, güey, les estoy hablando desde el top, güey. Ya no hay más famas, más lanas. No da felicidad esto, ñeros. No da felicidad, ¿no? Ya llegué al lugar que todos queríamos llegar y se los digo que aquí no es vergas. Inclusive le pasó también a su director James Shadak. Shadak, no me acuerdo, no, el director, fue el que hizo famoso a Jim Carrey, güey, con todo poderoso, con todas esas comedias noventeras, este cabrón se hizo putri millonario con eso. Ajá. Y de hecho tiene un documental que se llama I.M., que está verguísima. ¿Cómo se llama? I.M., yo soy. I.M., ok. De James Shadak, creo que se llama Shadak, Shadak, o sea, no, no creo que se llama este vergas. Sure. Que parte de eso, güey, un día se da cuenta, dice, güey, tengo todo a la verga, pero no soy feliz, lo que sea que eso signifique, ¿no? Ajá. Dice, a ver, ¿en qué consiste la felicidad? Y el güey con todo su pinche dinero dice, a la verga todos mis proyectos, productos, se va a viajar por el mundo. Ajá. Y platica con religiosos, con filósofos, con poetas, con políticos, preguntándoles dos cosas, güey, ¿qué hay mal con nosotros y cómo podemos solucionarlo, güey? Y está bien, verga, y es cuando empieza a descubrir todo este tipo de cosas que él comparte, que dice, güey, ¿tienes un café? Disfrútalo un chingo, güey, porque mañana no va, se va a acabar, güey. Y eso es, no hay más, cabrón. Se va a acabar, güey, y es ahorita, cabrón. Tienes un chingo qué bueno, que lo lograste, lo atesoraste, lo pudiste conseguir, y que sigue, güey, no sigue a ser más. ¿Y cuándo vas a disfrutar este pedo? Y perdemos de vista un chingo de cosas, pero porque nos encanta normalizar puras mamadas, güey. Quizá tomas café todos los días, ya se te hace normal tomar un cafecito y pierde, güey, esa esencia del, ah, el cafecito, güey. Creo que, no sé si vaya un poquito más por ahí en ese sentido, güey, del disfrutarlo ahorita que lo tienes, porque, pues, Simón, caemos luego en la paradoja pendeja de cuando tenías tiempo, no tenías dinero y estabas juntando. Ahora que tienes tiempo, no tienes dinero, no tienes... Ahora que tienes dinero, no tienes tiempo. Y luego, güey, y luego cuando tienes tiempo y dinero, ya no tienes pila. Y es este pinche bucle infinito en el que caemos como pinches especies, y llegar a esa deconstrucción de decir, güey, neta, neta, ocupo esto, pues probablemente, y si no lo tengo, ¿qué pasa, güey? Ahorita que veníamos en el festival, entendí al humano bien verga. Ok. Mi hija Laurita tiene seis años y se estaba quejando, mi hija Laurita se queja todo el tiempo esté viviendo lo que esté viviendo y sea lo que puta madre sea. Ok. Ok. La Laurita. Entonces estamos en el festival y de repente se queja mi hija y me dice, ya me cansé, ya me quiero ir, no quiero bailar, ya me quiero ir a dormir. Y dije, esto es el ser humano. Le dije, a ver, hija, ¿cómo? Está tocando un grupo de poca madre allí. Hay un cielo de poca madre allá arriba. Esto está lleno de colores, dulces, gente disfrazada, cosas que a mi hija le gustan. Y no las estás viendo. O sea, no puedes disfrutar ni cuando hay una sobredosis de gozo. Y entonces me cae el veinte de que las personas nunca disfrutamos lo que de veras está sucediendo en el momento y no tiene que haber un festival para que te esté dando una sobredosis de gozos. Cualquier segundo, estando aquí en corto, tenemos una sobredosis de gozos. Tenemos un café y una agüita. Tenemos músicas, tenemos banda, tenemos este, mota, cabrón. Tenemos aquí una cantidad así de... Entonces dices, la vida todo el tiempo te está putas premiando que existan cosas como el sol. Yo padezco un chingo de alergias, verga. Yo no puedo respirar. Entender que con que puedas respirar ya chingaste, güey. Cada que respiras la vida te está dando millones de bendiciones, cabrón. Porque todo lo que necesitas para estar vivo lo estás metiendo cada que respiras, güey. ¿Sabes? Cada segundo es vergaso de bendiciones. Entonces, perdóname rápido, y tu cabeza está haciendo un berrinche como mi hija Laurita, queriendo otra cosa. El querer otra cosa, lo que sea, y te bombarrean todo el tiempo para que quieras cosas, ¿sabes? Para conseguir más, güey. Y para acumular a la verga. El simple hecho de que quieras otra cosa, mientras estás viviendo lo que estás viviendo, ya valió verga ese momento. Que a ver, tampoco creo yo que no tiene nada de malo aspirar a querer algo mejor. Aspirar a crecer, güey. Porque al chile, güey, también a todos nos gusta lo bueno y nos gusta lo bonito. Y quien me diga que no, la neta, no mamen. Yo creo que, o sea, es este pedo de la mayor eficiencia con el mínimo esfuerzo, güey. El universo funciona desde esa pinche premisa básica. Mayor eficiencia con el mínimo esfuerzo. Desde las plantas, las bacterias, nosotros y el puto sistema solar se mantiene como en ese equilibrio. Pero el querer también aspirar a algo más y mejor, yo creo que sí es muy particular de nosotros porque tenemos este pedo que se llama razonar un poquito más. Que también es nuestra puta cruz. El universo yo creo que va a darte tu viaje, sea el que sea. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Si tú estás agradecido con el momento y tú estás diciendo, aquí hay un chingo de bendiciones, ¿no? Aquí hay abundancia, el universo va a decir, este está chido con la abundancia, le doy abundancia. Yo sí creo que por ahí va el pedo, güey. Totalmente. O sea, es un pedo, es que sí se escucha un tanto cliché, pero sí es un pedo de vibraciones, güey. Claro, exacto. Porque si hay algo que no miente en esta puta vida es la energía, güey. Es que ahí es todo el pedo. Y esa madre no la puedes camuflar de ninguna puta manera, güey. Y no entenderlo desde ahí ya es necedad, verga, ¿no? Porque es decir, como pinche esoterismo pendejo o pinche caminos estúpidos de magia de la nueva era o etcétera. Dices, está muy verga, pero dentro de tu no nueva era hay una mierda que se llama física cuántica, verga. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, en tus estudios, en tu rollo, ya entendieron científicamente hablando que esto es cierto, güey. No, y hay cosas, de ahí surge la pinche frase famosísima de, it works even if you don't believe in it. Aunque no sepas cómo, güey, aunque no creas en eso, funciona, güey. Sí, claro, güey. O sea, hay cosas que funcionan y que al día de hoy no podemos, a ver, ¿cómo explicas la intuición, güey? O sea, y vámonos bien básico, güey. ¿Cómo explicas la intuición? Es más, ¿cómo explicas el amor, mamón? ¿Cómo explicas el asco, güey? Así, la repulsión hacia una persona que creo que todo mundo lo hemos sentido, güey. Claro. Güey, ni te conozco y me cagas. Sí, y puede ser que visualmente no me estés afectando ni auditivamente, me cagas. Pero sucede algo que, güey, no, no me late tu vibra, güey. Y esta pinche frase de es que no me vibraste, por algo se acuñó, güey, por algo existe. Entonces, esas madres no mienten. Funciona, even if you don't believe in it. Funciona, aunque no creas en ello. Yo, es más, güey, yo creo que todavía no, no, como especie, no hemos evolucionado. No hemos llegado a ese punto. O sea, hemos evolucionado un chingo, güey. Pero esta curva todavía va a crecer un chingo, güey. O sea, yo creo que va a llegar un momento en el que sí vamos a poder palpar un pensamiento, güey. Mandar pinches mensajes con la mente, güey. Yo qué sé, güey. Ya vamos hacia ese camino, estudiando, cagándola, viendo qué pedo para arriba y para abajo. Y podemos entender un chingo de cosas. Y sabemos que nos mata el coronavirus y no el hechizo de una gitana, güey. Pero ojo, güey. Funcionan muy a la par, güey. Porque los dos tienen un pinche patrón de la mayor eficiencia con el mínimo esfuerzo. Y los dos son energía a la verga, güey. Vamos a meternos pachecotes. Arre. Yo lo que creo que corresponde es la mente dándose cuenta de la mente. Ok. Porque finalmente todo es mental, cabrón. Claro. No hay absolutamente nada que no sea mental. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Totalmente. Va. Entonces toda nuestra realidad, todas nuestras vibras, toda nuestra energía la creamos mentalmente. La mente crea su propio sufrimiento. La mente está como en una etapa pendejona donde se hace su propio veneno y solita la pendeja se lo toma, cabrón. Explícome, güey. A mí me caga estar chichón y panzón y jorobado, güey. En hechos reales no me afecta tanto. Mi cabeza dice que te ves chichón y feo y dado a la verga. ¿Quién aventó la idea de ataque? La idea nociva la aventó mi mente. La huevo. ¿Y quién la recibe? Tu mente. Mi mente, cabrón. Es pendejona, es autosaboteante la estúpida, güey. Muchas veces se piensa que la conciencia es quien te define, güey. Pero no a la verga. Tu mente es quien define a la conciencia y entonces la conciencia, o más bien tuya, tú haces consecuencias hacia la conciencia, güey. Porque a través de nuestros pensamientos que nuestra mente crea, vas diseñando tu conciencia, lo que está bien, lo que está mal, el que está chichón, el que no está chichón. Esos pinches parámetros de cómo te estás midiendo tú con respecto a los demás, es lo que nos dan la madre, güey. Pero no es la conciencia, es tu mente, güey. La conciencia es un pedo, yo así lo veo, es un pedo muy aparte a la mente, güey. Caminan de la mano, sí, pero van bien lejos en uno del otro, güey. Van bien lejos, pero ahí te va. O sea, ¿quién se hace consciente de la conciencia? Tu mente, güey. Tu mente. O sea, es que es una simbiosis bien rara y no pueden coexistirle uno sin el otro a la verga, güey. Es darle una tripartite, es por así decirlo, a la mente. Está mi mente diablo la que está mandando los pensamientos de ataque. Mi mente vulnerable, mi mente víctima que recibe los pensamientos de ataque. Una tercera conciencia que diga, yo soy quien mama, chupa, da de tope, soy yo mismo. Yo mismo me ataqué, yo mismo me la compré, pero el que se está dando cuenta de eso es uno tercero, que ya no es ni el... Ni el primero, ni el segundo. Ni el atacante, ni la víctima. Ajá, que lo está viendo en perspectiva, güey. Es algo que tú le llamas la conciencia, que finalmente esta conciencia sigue estando en la mente, verga. Y se está dando un tiro con los pensamientos que está creando, güey. O sea, esta pinche simbiosis del... Crea un pensamiento bueno, un pensamiento malo, dense en su madre para que el de allá lo vea, güey. O sea, más o menos así agarré yo el pedo. Pero justo, ahora, la misma mente crea estos personajes, güey. Exacto. El personaje que tú quieres ser con respecto a los demás, porque también si nos ponemos más mamadores... Eso. Y si nos metemos más, pues yo no soy quien yo creo que soy, güey. No, definitivamente no. Porque el que me valida es el tercero. Ajá. Entonces es esta pinche lucha interna entre lo que yo quiero para mí y lo que yo creo que ellos quieren para mí, güey. Ajá. Y ahí es el... Creo que ahí es donde entra el que dirán, güey. El... Este chiste será correcto, no. Ya se empiezan a meter los filtros de moral, inmoral, lo bueno, lo malo, la conciencia. Ajá. Pero es un personaje. Tú eres un personaje. ¿Te validan un personaje? Y yo creo que ahí es donde entra esta magia de la comedia brutal, honesta, chinguena, su madre sin censura. Ajá. Porque a toda esta maraña de voces, de mitotes, le estás quitando una muy importante. Que por lo pronto el que dirán me valga verga. Ajá. Entra el que creo que dirán, me lo estoy chingando yo. Pero yo creo que si de entrada te logras librar de veras del que dirán, estás dando un paso muy grande para irte librando después del que diré de mí mismo, cabrón. Es que ese es el más importante, güey. Ese es el más importante, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar, güey? Que digan lo que, porque aparte somos más pinches, tercos, necios, pero súper ególatras. ¿Qué es lo que puede pasar? Que digan lo que a ti no te gusta escuchar, güey. Exacto. Pero al final del día, si no incomoda, no sirve, güey. Yo creo este pedo. Si no incomoda, no sirve, porque si no, no te hace ver algo, no que esté mal, pero que siempre se pueda hacer mejor, güey. Viejo, de entrada la comedia es disruptiva, güey. La comedia es lacra. ¿Cómo mismos comediantes van a estar censurando la comedia? Pero son como estas cuestiones. ¿Hay reglas en la comedia, por ejemplo? Así, pregunta de bote pronto. No, tiene por qué haber. ¿Hay alguna regla que seguir? No. Ojo, no una estructura de hacer una rutina, no. Te la voy a poner en chinga. Si hubiera una regla, ¿quién sería el comité ejecutivo encargado de hacer cumplir esa regla? No, porque no mamen, pero justo eso iba, porque también hemos creado estos pinches, que a ver, nosotros los hicimos también, que se creen juez y verdugo y que se creen con voz y voto ante las cosas que están pasando allá afuera. Redes sociales es el más pinche y claro ejemplo en donde, si a alguien no le parece, o sea, que está chido, güey, que haya una opinión, decir, a mí no me parece, chingón, pluriculturalidad, jalo. Pero de ahí a que se crea juez y verdugo y que se juzgue, partiendo de lo que una red social dice o no, a mí se me hace bien de la chingada, güey, porque entonces ¿quién sería el juez? Pero si lo sabe, güey, hace ratito lo estábamos comentando, o sea, va a haber pedo cuando alguien alce la voz hacia lo que no le parece y ahorita hay mucha gente, comediantes, famosos o no, que dicen, ay, esa comedia es incorrecta. ¿Quién dicta lo correcto o lo incorrecto? Para tu comedia, ¿quién lo dicta? Y si te fijas, banda que está triunfando no está mamando con eso, más bien entra desde un resentimiento de que como no estoy logrando triunfar, voy a chingar a otros, güey. Es esta puta cagazón horrible de yo no la estoy haciendo, el nuevo tampoco la va a hacer, o le meto el pie. Quiero ver bien a todos, pero no mejor que yo. Este es la clase del peor pirata de todos. Hay un pirata que pierde el tesoro que es la banda. Hay un pirata que cuando gana el tesoro deja de ser la banda y se vuelve el banquero, el ruco cagabuevos. Hay piratas que ni siquiera han encontrado el tesoro y atesoran su nada. Se vuelven el banquero cagabuevos cuando ni siquiera han encontrado el tesoro. Esa es la peor calaña, güey. Porque atesoran el estando, pues, mío, yo digo qué se debe decir, yo digo a quién ofendes, yo digo qué es lo incorrecto, el estando, pues, mío, eso sí no me lo vas a quitar, verga. ¿Sabes? Y tendrá pues, entonces, esa voz, ¿por qué, güey? Porque llegará tan lejos. Si alguien llegara a ver de esos, güey, este programa, les dolería el culo decir, verga, soy eso. Que ibas a... Perdón, te interrumpí. No, y ojalá lo vean, güey, pues, ha chingado. De eso se trata, güey, porque... Claro, te interrumpí, disculpa. Pues, ¿quién verga sería el juez y quién sería el verdugo? ¿Quién diría que está malo? Está bien, güey, porque digo, al final del día los hay y ahí están. Y también está chido que haya, pues, esa como posibilidad de réplica de... Y no necesariamente una posibilidad de réplica, güey, porque al final del día es algo que sucede y tan sucede que ya está sucediendo y se están tejiendo cosas interesantes en función de eso porque es muy natural, creo yo, güey, que surjan estas ramitas y que digan a mí no me gusta esto, sí me gusta esto, pero decidiendo desde dónde, güey, ¿sabes? O sea, en estos filtros, ¿qué le ponemos? Y si nos regresamos otra vez a la conciencia, pues, decidiendo desde dónde, güey, ¿con qué fin? ¿Para qué? Y que muchas veces están siendo desde la moda. Ahorita está la moda de que nos caen chidos los putitos y los cisgéneros y los transgéneros y la verga, entonces ahí está la moda. ¿Sabes qué, cabrón? La neta, este sí no voy a decir el nombre, porque no, porque lo amo mucho, pero... Un X, güey, nos lo topamos, me lo topé y me dice, es que todo el pedo lo tienen los machos, el patriarcado o el... ¿cómo se llama? Pues el... ¿Cómo le llaman a esta madre? El heteropatriarcado. El heteropatriarcado tiene la culpa de todo y estamos en contra del heteropatriarcado. Y dije, te acabo de torcer de qué trata tu carrera, es una persona que es artista y que siempre está con el movimiento de moda, cabrón. Digo, más bien es tu marketing, hijo de tu pinche, man. Realmente no eres revolucionario, verga. Nomás te subiste al barco, a la verga. Te subes al barco de cada revolución que está de moda, pues yo te conocí en otras revoluciones que en otro momento estaban de moda y que no tenían nada que ver con el heteropatriarcado, ni con el feminismo, ni con ni verga. Esto no era un tema, esto no existía en esa revolución, güey. Y que hay un chingo de banda que se cuelga esas banderas. Esa es a donde voy, cabrón. Te cuelgas de la revolución de moda, cabrón. No es que realmente esté ahí mucho el corazón y la verga. ¿El estandope es una moda, güey? El estandope es una puta moda rascuacha que en México se ha hecho ya muy chafa, güey. O sea, el estandope es verga, cabrón. El estandope es punk, es revolucionario. Y aquí se está haciendo bien puto ya, güey. Ya estandoperos censurando estandoperos. Dices, verga, ¿cómo, cabrón? Es como un punk diciéndole a otro punk que debe de tocar chido. ¿Ya pasó o crees que ya pasó como esa etapa de moda, esa curva normal y ya va para abajo en declive y tienen que salir nuevas vertientes en función de la comedia? Ya se hizo mafia. Ok. Había una mafia que era la comedia Jorge Ortiz de Pinedo, etcétera, cabrón. La mafia televisa trae a la mafia de la comedia, ¿va? Ya. Tiene que ver con sindicatos y le chingan. Se tiró a esa mafia desde un movimiento genuino, rock and rollero, ponqueto que se llamó el stand-up. Ok. El stand-up le mete la verga a esa mafia, pero el stand-up ya tiene éxito. El stand-up es la nueva mafia, cabrón. Ya es el nuevo banquero a vencer. Claro. Ese gordote que se quiere comer todo y que dice a huevo. Yo, yo... Que justo es como esta analogía del decir, sí, yo decido a quién le presto, a quién no, y quién tiene un chingo y quién tiene poquito. Y yo pongo como ciertas reglas no escritas, ¿no? Es pedo más o menos. Es eso, cabrón. Ahora es el banquero, güey. Ya no son piratas, ya se hicieron banqueros, ¿sabes? Entonces, pues de aquí yo sugiero que la nueva banda se hagan piratas y como en su momento el stand-up le pintó huevos a la comedia, es decir, ahora hay que pintarle huevos al stand-up. Todas las putas reglitas del stand-up, botenlas a la verga, güey. ¿Qué fue lo que hizo diferente el stand-up? O sea, ¿en qué fue disruptivo el stand-up a la comedia tradicional que se hacía? O sea, justo en el valor que ahorita está traicionando, el stand-up tiene algo que la comedia clásica tradicional no tiene, tiene la libertad de expresión total. Cuando se empezó el pedo en el stand-up mexicano, no había censura de ningún tipo. O sea, te quiero decir, ninguna. Tú grababas en Comedy Central, cabrón, y el alineamiento de Comedy Central es lo que tengas que decir, date, verga. En su tiempo mismo YouTube no tenía mayor pedo, eran como los streamings funcionando de otra forma. El stand-up lo que tuvo para aportar fue libertad de expresión y lo que ahorita está traicionando porque ya consiguió fama y dineros, etcétera, es la libertad de expresión. Oye, güey, pero no será también un movimiento, o sea, como algo natural, pues, no sé, estoy hablando a la libertad. Claro que lo es. O sea, pues sí, porque agarró fama, porque agarró prestigio, porque agarró marcas y las marcas, pues, son las que pagan y empezaron a moldear eso. Y mi pregunta es, entonces, ¿será el stand-up en sí la escena de la comedia en sí quien esté traicionando o solamente se está adecuando al mercado, güey, que el mercado también es este pinche mercado de correctitos que dicen, ay, no digan eso, si no, ya no te consumo y encima te quiero cancelar? O sea, ¿no será una reacción más bien al mercado, a bajarle un poquito de huevos a la comedia que se estaba haciendo porque se dejó de consumir o porque se empezó a censurar, no por la comedia, sino por el mercado? Te voy a poner un ejemplo bien claro y bien rápido. Hermanos de leche están teniendo un vergazo de llenos dándose recio. Hermanos de leche no trae censura. Hermanos de leche está demostrando que se puede tener, que este es el ideal de todos. Ajá. El ideal de todos es, quiero tener un vergo de dinero, quiero tener un vergo de libertad, quiero tener un vergo de, ¿cómo lo pondré? Quiero salirme con la mía en todas. Ok. Y quiero salirme con la mía para con la nota que tenga y las famotas que tenga invitar a la banda a empedar y a cabulear y cotorrear y echar desmadre, güey. No quiero salirme con la mía para ahora vestirme como, como los ricos o como para ahora hablar como los ricos. Quiero estar en los lugares ricos cagándome en ellos. Snoop Dogg, doy un ejemplo. Snoop Dogg está en el lugar multimillonario actuando como un puto naco. Los pinches antisociales queremos actuar como ñeros en los lugares vergas. Que trae a dos cabrones que le forjan los porros que quieras. Está berrísima. Pero es muy naco, güey. Y tú y yo lo vemos como, eso quiero. Simón. Eso quiero, cabrón. ¿Sí? Sí, a huevo. Y Hermanos de Leche está demostrando si existe eso. ¿Va? Cuando, cuando tú empiezas a bajarle de huevos, ya no estás yendo por el sueño completo. Porque los piratas no queremos el oro para hacernos banqueros. Queremos el puto oro para, siendo piratas, limpiarnos el culo con el oro, por así decirlo, de cierta forma, cabrón. Estábamos un día en el Monumento a la Revolución, cabrón, con un compañero de Monterrey, y está maravillado viendo la arquitectura, la ingeniería, y me dice, perga, y se da cuenta que hay un elevador para subir al Monumento a la Revolución. Y me dice, un día tú y yo vamos a subirnos ahí, y desde allá arriba vamos a miar. Ok. Nuestros anhelos son, quiero un vergo de lana para un día rentar un puto avión, y en el avión nos vayamos metiendo fentanilo, y este, ¿sabes? Y subamos cuatro putas. Quiero tener el lugar muy mamón para hacer algo muy naco. Y salirme con la mierda. Exacto. Toda la verga. Esa es la esencia rockstar, verga. Ok. Cuando se te olvida la esencia rockstar, te hiciste banquero, cabrón. Güey, ¿te acuerdas cuando estábamos en León, en el, en el festival, en Candelabrum, güey? Que estábamos viendo. Exacto, verga. Aquí estábamos viendo, recuérdame, güey. Voybot. A Volvot, güey. Y que estábamos, y que dijimos, güey, qué verga, cabrón. Y que estábamos platicando. Que te dije, mira, es que, güey, estos cabrones, así como los ves de ancianos, se ve que los están disfrutando, güey. Exacto. Y tú me dijiste, güey, esa es la banda barrio, güey. Que independientemente de lo que sea, güey, cuando hacen lo, por lo que viven, lo disfrutan un chingo. Exacto. Es el pedo, güey, la banda barrio, güey, la banda rockstar, güey, la banda decir, ando hasta el rifle, claro, verga, porque pa' eso me rompí la madre todo lo que me la roto, y estar ahí como, pues, al final del día creo yo que es sin filtros, güey, o sea, dándote, güey, a lo que te, dándoles más bien a lo que te debes, ¿no? A la banda, güey, un pinche show pasado de verga, y decir, aquí estamos, y tocamos bien verga, y cámara, y que digas, contento, eh, a la verga, jalo. Es eso el pedo, ¿no? Porque es honesto, cabrón, porque estás viendo un güey que está transmitiendo una energía muy puto honesta de que me la está pasando chido, estoy rockeando, me estoy drogando, te estoy echando desmadre, ¿va? Y entonces te voy a invitar a ti, roquero, a echar desmadre en el público, cabrón. Pero, por ejemplo, voy a poner contrapartes, para mi gusto, Kiss es lo contrario, para mi gusto, Kiss no es un grupo que disfrute lo que hace para ni verga, yo creo que ni les gustan sus pinches rolas, Kiss son banqueros hasta su puta madre. Ok. Kiss es cómo nos hacemos millonarios, cabrón, si nos gusta la canción o no nos vale verga, y te lo voy a poner, ellos mismos, en palabras de ellos mismos, sacan una rola, Peter Criss compone una canción que es una balada, y que todos dijeron, güey, está bien culera, y pega la balada, y les dio coches y casas, y entonces dijeron, ah, sí está bien verga la balada. No, un roquero dice, sí, está muy culera la balada, chido que nos dio casas, robamos casas con una balada mierda, pero está de la verga, ya no robamos casas, ya no te sigas tocando la balada, si no la disfrutas, si te caga los huevos, no me mientas a mí, verga, me estás mintiendo tocando tu puta balada, queriéndome vender de que yo la sienta y la goce, cuando tú no la estás gozando, hijo de tu puta madre, cabrón, eso no es honesto, güey. Es por feria, güey, es por números, güey. Es banquero, carnal. El pinche banquero, aparte estiraron demasiado la liga, digo, honestamente yo no soy muy fan de Kiss, ni mucho menos, pero creo que todo perro mundo los conocemos, y como que sí estiraron too much la liga, güey. Eso. Y fue eso, güey. Verga, y no es necesario, porque dices, voy, toca lo que les gusta, se la pasan de poca madre, echan desmayo, y cabrón, no te llenan lo que Kiss, pero Voivode es un grupo que turea a nivel el planeta Tierra. Al Chile se divierten muchísimo más que esas vergas en el escenario. Y ganan un vergo de lana. Sí. No ganan los putos millones de allá, ganan mucho, no necesitan esto, ¿sabes? Sacrificar el ser banquero por estos numerotes es sacrificar lo más por lo menos, o al revés, o sea, es más importante pasártela chido que los numerotes gigantes, cabrón. Sí, claro, güey, o sea, porque vale más el estar bien verga tú que tu cuenta, ¿no? O sea. Exacto, güey. Evidentemente los números no estorban, y si encima de estártela pasando verguísima te dan una lana puta, turbo, jalo, ¿no? Eh. A huevo. Pero la finalidad es pasársela verga, no hacer feria. Y como dijiste tú, si tenemos anhelos, si queremos cosas vergas, si queremos cosas vergas, estar bien aburrido y bien estresado generando dinero no es cosa verga. ¿Dónde suena verga eso, cabrón? ¿En qué puta cabeza tan pendeja suena verga eso? Ya sé, güey. Eso no es verga. Pero eso es lo que le enseñaron a la banda, güey, lo que inclusive nos enseñaron a nosotros, güey. A mí me enseñaron eso. Güey, yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 13, 14 años estudiando la SECU que quería ser mamada y media. Ajá. El discurso era, déjate de mamadas, acaba la escuela y consigue un buen trabajo. Sí, bueno. Lo que puta significa eso, güey. Ajá. Ese era el discurso, güey. Consigue un buen trabajo, estudia, si no vas a ser un pinche vago, da, 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 marihuana y lo acabé siendo, mamá. Mira, qué mamadas. Pero era la programación que teníamos, güey. Sea un pinche banquero, ¿no? Acumula un chingo de dinero. Ajá. Y la deconstrucción que hubo en su momento, no porque yo no quiera hacer feria, güey. Pues, por supuesto, qué chido. Si llega dinero porque me gusta lo bueno y me gusta lo bonito y también me rompo la madre para conseguirlo y está bien, verga, romperse la madre y lo disfruto. Exacto. Contigo, güey, ya para ir cerrando porque tienes show ahorita, mamón. Y nosotros aquí en el chal, viene toda la madre. Nosotros riendo bien chidotes. Nosotros riendo bien, verga. ¿Qué sigue para Macario, güey, en tu carrera, güey? Por lo que nos compartes ahorita, güey. Hay ciertas cosas que se tienen que adecuar o divorciar o hacer un híbrido o qué pedo. ¿Qué sigue con Macario, güey? Voy a hacer un experimento en mí mismo. Bajo el quiero mejores cosas, sí quiero más dinero. Quiero económicamente tener más lana y quiero tener más lana para hacer pendejadas. Ejemplo, quiero tener más lana para comprarme vaporizadores de mota de dos, tres mil pesos y estar regalándole a la banda mota de dos, tres mil pesos y estar grifeando, ¿no? Quiero lana. Ocho, Robin Hood de los marihuanos, güey. Exactamente. Fíjate, te voy a decir, por ejemplo, tengo un sueño. Quiero empezar a turear con mi raspiña, güey. Entonces, hay un puto violinista en Mazatlán que cuando juntamos el show se hace muy divertido. Ok. Tengo un idiota, cabrón, en Estados Unidos que se llama el Boston. Entonces, quiero más lana para estar tureando con mi raspiña, pagarle sus cuartos de hoteles y la verga y que estemos dando el show la banda, ¿va? Sí quiero más lana. Ahora aquí entra el experimento social. La más lana la voy a conseguir yéndome más a la verga, no menos a la verga. Ok. O sea, quiero irme más rasposo, más pinche. En el sentido contrario en el que va al estando. Exactamente. El menos correcto, el menos por ahí. Y mi tirada es, si creo en lo que creo, que finalmente todo es mental, lo que quiero es clavar a mi mente de vas a conseguir más feria, más éxito y más abundancia, siendo más libre, más desmadroso y más alegre. Ok. Y trabajando menos. No trabajando más. Mayor eficiencia con el mínimo esfuerzo. Ese es el sueño, güey. Bueno, güey. Lo explicaste perfecto. Entonces, si me sale, quiero demostrar un punto. Es decir, todos los estando peros que dijeron que para el éxito y la censura y la verga están equivocados. Nice. Pues entonces se viene ahí algo, pues no sé, güey, ni cómo describirlo, pero se viene algo. O sea, pues bueno, vas a seguir chambeando, haciéndolo tuyo y a darle, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de volada, cabrón. Ayer en el show de Aguascalientes, conté un chiste. Y fueron dos horas de show. O sea, la exigencia de que tengo que traer la comedia y el chiste la bajé al putas micromínimo de aquella. Y dije, me súper vale verga, cabrón. O sea, lo que pase, si cae o no cae, si el avance la pasa chido o no, me súper vale verga. El experimento ya lo echaste a andar. Claro, ya estamos jugando en eso, güey. El proyecto ya está caminando. Claro, carnal. A huevo, entonces en el show de hoy nos vas a dar una probadita de cómo viene el pedo con Macario. Claro, güey, a huevo, por supuesto. Por supuesto. Chingón, chingón, chingón. Ay, güey, mi Maca, nomás porque nos tenemos que ir, güey, si no la pinche platica por aquí. Qué sabroso, Diego. Ah, la vamos a repetir pronto, claro que sí. ¿Dónde te podemos encontrar, güey? ¿Redes sociales? Arroba Macario Brujo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. De Macario Brujo, por favor, me paro para ir moviendo el YouTube porque queremos más puta lana y el YouTube quiero que esté bien, bien rasposo, güey. Voy a ser los más putos ñeros que puedan. Pues ahí está. Para que se den una vueltita a los canales del Maca, se vienen cosas interesantes, se viene bien chidito. Y pues nada, follow, síganlo, suscríbanse y coméntenos también qué pedo si quieren al Maca en su ciudad por ahí para que justo el experimento se dé chingón, seguir tureando. Porque mira, eventualmente y por pinches estadísticas y pitagoras no podrías estar equivocado, cuando se tocan más pinches puertas eventualmente una se abre, güey. Entonces, aquí se están abriendo un chingo y sabes que aquí las tienes abiertas, cabrón. Estás tu casa, güey, regresa cuando quiera. Tus micrófonos, regresa cuando quiera, hermanito. Dense un roll por los canales del Macario, síganlo, suscríbanse. También por los canales Inquisición Media. Recuerden, quédense un chingo, quédense mucho, cuídense más y nos vemos en la próxima. Camarón. Camarón. Qué chulada, güey. Listo, güey. Verga, muy poca banda va a entender lo que acaba de pasar. Pero esa poca banda... Ahí está, güey. Es la banda que se empieza... Esa banda acaba de vivir algo... Esa banda acaba de vivir algo... Esa banda acaba de vivir algo...